La senadora por Baja California del Partido del Trabajo, Alejandra León Gastelum, ofreció una rueda de prensa para dar a conocer que se le exhortó al presidente de México Andrés Manuel López Obrador a clare algunos puntos sobre la consulta pública que definirá el destino de la cervecera Constellation Brands en Mexicali. Será este 21 y 22 de marzo cuando los mexicalenses salgan a emitir su voto sobre la instalación de esta cervecera. Sin embargo, precisó la legisladora, se desconocen hasta el momento temas como la metodología a desarrollar y qué documentos de residencia deberá mostrar el votante. No sabemos cuál va a ser la metodología, cuáles van a ser los instrumentos, si se van a instalar casillas, si se van a instalar urnas, cuáles van a ser los requisitos de participación. Va a haber un padrón electoral, se nos va a requerir la credencial electoral, cómo se va a confirmar si somos mexicalenses los que estamos yendo a esta consulta pública. Queremos saber cuáles van a ser los requisitos de participación. Señaló que se desconoce también cuáles serán las preguntas que vendrán en las boletas, así como el proceso para reunir y contabilizar los votos. Ni tampoco se conoce la fecha para dar a conocer los resultados. ¿Qué pregunta se someterá a consulta? ¿Cuál va a ser o cuáles van a ser las preguntas que se van a someter a la consulta? Si nada más va a ser una pregunta, si estás de acuerdo con la cervecera o no, que se nos informe cuál va a ser el órgano o entidad responsable de promover, desarrollar, contabilizar y calificar la consulta. ¿Quién la va a promover? ¿Quién la va a ejecutar? ¿Quién va a contabilizar los votos o cómo va a ser esta consulta? ¿Y cuándo se van a dar estos resultados y en base a qué? Alejandra León manifestó que el pueblo de Mexicali requiere una certeza jurídica respecto a este proceso de votación, sobre lo que se va a consultar y sobre el respeto del resultado que de ella emane. Estamos a menos de 10 días para que esta consulta se lleve a cabo y no sabemos, no sabemos todos estos cuestionamientos que nos hacemos el pueblo de Baja California. Por eso, como senadora de Baja California, a nombre del pueblo de Baja California y como cachanilla, como mexicalense que llevo tres años en esta lucha en la defensa del agua en contra de la operación de esta nefasta empresa, Constellation Brands, queremos claridad en esta consulta pública. California Medios con edición de Rubén Amavisca, Roberto Estrada.